de la ciudad de Alejandra Alvarado. Platícanos de los productos de higiene personal, pero ¿qué contienen esos productos? Hoy vamos a hablar acerca de los olores. Bueno, no, vamos a hablar específicamente de los desodorantes y de los antitranspirantes. Es muy importante comenzar diciendo que obviamente es normal que todos sudemos y para las personas que no saben, el sudor por sí solo no tiene olor. No es que digamos, ay, esa persona suda y huele muy feo. A la hora que el sudor se concentra en diferentes áreas, hay ciertas bacterias que lo fermentan y es por eso que tenemos ciertos olores, ciertos humores, pero también es muy importante darnos cuenta cómo los medios de comunicación nos han puesto cierto estigma, ¿no? que es súper malo tener un olor o que hueles mal todo el tiempo, tienes que estar perfumado de pies a cabeza. No, y te la voy a cambiar. ¿Cuántos anuncios hay para mujeres y de qué tipo de desodorantes y para qué parte del cuerpo y cuántos para hombres? Exactamente, del porcentaje es, digo, para hombres me queda claro que hay algunos desodorantes que tienen perfume, pero ninguno para más allá de las axilas o su cara, ¿no? Correcto. Tienes toda la razón y es muy importante también no dejarnos principalmente llevar por los medios y tener esta idea de que tenemos que tener un olor determinado, que las mujeres tienen que oler a determinada cosa, los hombres tienen que oler a determinada fragancia. Sí es importante tener una higiene, un aseo personal, pero de entrada nuestro olor, nuestro sudor no huele, son las bacterias que todo el mundo tenemos, bacterias que agarramos, que están en el aire y que fermentan nuestro sudor, pero por sí nuestro humor y nuestro sudor no huele. ¿Qué pasa con los desodorantes y los antitranspirantes? Primero también hay que hacer la distinción entre un desodorante y un antitranspirante. Los desodorantes como tal se supone que nada más son para disfrazar este olor del sudor, ¿no? Y son, los vemos los que son de bolita, que son como más líquidos y pueden ser hasta en spray. Y los antitranspirantes tienen la función de evitar estos olores, pero también de tapar los poros y tal cual como lo dice su nombre, antitranspirante, evitar la transpiración. Nosotros tenemos que transpirar porque con el sudor nos hidratamos y nos deshidratamos. Este sirve para controlar nuestro pH y es una función vital que tenemos, ¿no? Si nosotros ingerimos algún tipo de líquido, tenemos que sudarlo o excretarlo de alguna manera y es muy importante, si ya vamos a usar algún tipo de desodorante, tratar de que no sea antitranspirante, porque ¿qué es lo que está pasando con el antitranspirante? Tal cual, estamos tapando los poros y estamos evitando una función natural de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa también con los antitranspirantes y con los desodorantes? Pues que lamentablemente, me atrevo a decir que un 99.999% contienen sus ingredientes básicos, son el aluminio, son los parabenos y el triclosano. Hablábamos del aluminio, el aluminio aunque lo podemos encontrar en el agua corriente, en el aire, no es en estas cantidades tan concentradas y el aluminio, las sales de aluminio, la principal función que tienen es tal cual, tapar el poro de nuestras axilas, de nuestro cuerpo y se han hecho estudios donde mujeres que han presentado cáncer de mama, un 80% de las mujeres que presentaron cáncer de mama tenían aluminio en los test que presentaron, tenían grandes concentraciones de aluminio y esto que sucede porque como las axilas están directamente situadas donde tenemos ganglios, es más... El sistema linfático es una de las coladeras precisamente donde ahí todas nuestras, todo lo que consumimos y respiramos y que intoxica nuestro cuerpo, el cuerpo trata de expulsarlo a través de estas coladeras, tratar de sacarlos de ahí y nosotros lo taponeamos. Exactamente. Digo, palabras, más palabras. Y lo estamos taponeando con sustancias que son aparte dañinas para nuestro cuerpo. Los antitranspirantes contienen bactericidas que son tal cual para matar esta bacteria y evitar que el olor del sudor sea más fuerte y tienen perfumes sintéticos. ¿Qué podemos hacer para nosotros evitar dañar a nuestro cuerpo de esta manera si no queremos oler muy fuerte? Pues ahora sí que desde las abuelitas o de las mamás siempre hay algún remedio casero que te dicen es que el bicarbonato, es que el limón, etc. Si no queremos vernos tan rudimentarios podemos tratar de comenzar con leer nuestras etiquetas. Yo invito al público que tenemos en casa a que nos digan si saben hay un... con que sea un elemento que contiene su desodorante o su antitranspirante, que nos digan uno... Es que te vas a comer... Alcohol. Alcohol. Pero es que estamos acostumbrados a, como tú dices, al comercial, ¿no? Al comercial y al que, ay, ese me gusta, o la fragancia, pero claro que nunca le damos vuelta. Y ahorita lo que está más de moda es que entre más horas nos proteja, como que más nos impacta, ¿no? Ahorita hay determinados desodorantes que te dicen 48 horas de producción, corras, patalíes, vueles, camines, 48 horas de protección y esto te va a mantener fresca, seca y todos estos adjetivos que, vuelvo nuevamente, los medios nos están imponiendo de alguna manera. Y que no son naturales. Y que no son naturales. ¿Qué pasa con el aluminio? Pues el aluminio es objeto de investigación desde los años 80 y el aluminio, junto con el triclosar y los parabenos, que no es la mejor combinación, ya está comprobado que son causantes de Alzheimer y de cáncer de mama como tal. Que también es muy importante resaltar que los hombres también son candidatos a tener cáncer de mama, pero no es tan hablado, es un porcentaje bajo. Y pues el triclosan es una de las sustancias químicas más usadas en los desodorantes y en los antitranspirantes porque son los que tienen como retardantes, pero tienen daños así, incrementos en el cerebro porque se dice que a largo plazo se asocian también con daños en el hígado y con daños en nuestro cuerpo para tener más incidencia en el cáncer. ¿Hay alguno de estos que mencionas que alguna marca sí los excluya? O sea, ¿sí puedes encontrar estos productos en el mercado sin estas sustancias? Mira, yo me atrevo a decir, justamente el día de hoy, voy a hacer el anuncio de una vez, el día de hoy en Viveco vamos a hablar acerca de una marca que se llama Verde a la Mexicana. Es una señora que ella decidió hacer productos de limpieza, tanto de higiene personal como para la casa, sin afectar al medio ambiente, pero sin afectarnos a nosotros mismos. Porque también no nos damos cuenta de cuántas sustancias entran a nosotros vía respiratoria. Nosotros estamos respirando aromatizantes, desodorantes, cloro, los limpiadores, etcétera, todo el tiempo en pequeñas dosis que no nos damos cuenta, pero a la larga nos dañan muchísimo a nuestro cuerpo. Y esta señora de Verde a la Mexicana decidió hacer una limpieza sana, decidió hacer una limpieza libre de tantos químicos y ella utiliza muchísimo el bicarbonato, utiliza muchísimo como el vinagre, el vinagre de manzana, que se pueden hacer maravillas con esos dos ingredientes. Y respondiendo a tu pregunta, Trini, no me atrevo a decirte qué marcas como tal son las que no contienen los parabenos, el triclosan y el aluminio, porque la mayoría de los desodorantes y antitranspirantes comerciales tienen estos componentes. Oye, déjame preguntarte, porque estamos viendo en televisión ahorita estas piedras, estos cuarzos, estas sales. Mira, las piedras son como tal, es piedra, pero tú te la pones en la axila, la mojas un poquito, te la pones en la axila, no tiene olor, no es antitranspirante, vas a seguir sudando, pero anula el olor del sudor. Por si tienes un sudor de olor muy fuerte, esta piedra mata estas bacterias, pero no creas que te vas a poner la piedra y ya no vas a sudar. O sea, tú vas a seguir sudando, simplemente no vas a tener un olor. Pero eso es bueno. Exactamente. ¿Y en las ecotiendas las encuentras? Estos los encontramos en las ecotiendas. También veíamos el desodorante IMI, exactamente el que estamos viendo en pantalla, que es el que produce verde a la mexicana. Que además esto está padrísimo, porque el desodorante IMI lo hacen mujeres que tienen cáncer, algún tipo de cáncer, y todas las ganancias son destinadas a Galilea 2000, que también apoya a los enfermos de cáncer. Repito, no me atrevo a decir qué marcas sí, qué marcas no son las que contienen el aluminio, el triclosan, los parabenos, pero estas dos, las piedras que podemos encontrar en cualquier ecotienda y el desodorante IMI son libres de muchísimos químicos y son alternativas que podemos utilizar. Estamos viendo también el bicarbonato que nunca falla en casa, podemos hacer una mezcla algo súper importante, si queremos terminar con nuestras bacterias, tener bicarbonato en nuestro baño, ya para salir de bañarnos, darnos una lavadita con bicarbonato en las axilas, y empiezas a matar las bacterias y cada vez tu olor va a ser menos agudo. Menos agudo. Bien. ¿Ale nos ayudas a elegir los ganadores? Con mi mano santa. Estos son de libros. A ver, dos, por favor. Libro uno, libro dos. A ver, los ganadores son... Erika Miranda Ramírez y Leonor Ugalde López. Muy bien, Francisco Rojas González, 155 Esquina Avenida México, aquí los esperamos con una identificación para que recoja sus libros. Y las orquídeas son para... Dos, tres, cuatro. Dos. Dos. Y el día de mañana estaremos, por supuesto, también regalándole las demás plantas que nos han traído el día de hoy, invitándolo a Tizapán, por supuesto. Y también nos trajeron un collar que se va también el día de mañana, se los vamos a regalar a toda nuestra audiencia de Revista Jalisco. Las orquídeas son para Catalina Hernández y para Rosa María Santileses. Ahí está. Santelíes. Ahorita la hablamos. A Rosa María. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Hasta mañana.